Novena para pedir un milagro a San Benito Rezarás durante nueve días consecutivos la siguiente oración Oh San Benito, mi protector bondadoso y de cuantos van a ti en sus apuros Intercede por mí a Dios para que alivie mis sufrimientos y dificultades que ahora me agobien En este momento pedirás la gracia que deseas obtener Te lo pido con toda confianza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén